Los chapitos advierten finalizando un mensaje, aténganse a las consecuencias, los chapitos lanzan amenaza contra quienes hagan y distribuyan fentanilo en Sinaloa, la facción formada por los hijos del Chapo Guzmán presuntamente firmó 11 mantas en el estado, bienvenidos a un nuevo video, conozcamos todos los detalles detrás de estas nuevas amenazas que impusieron los chapitos sobre el estado de Sinaloa, si te gusta este tipo de contenido suscríbete nuestro canal, es gratis, ahora sí, comencemos. Sinaloa amaneció este lunes tapizado con al menos 11 carteles presuntamente firmados por los chapitos, como se conoce a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, es líder y uno de los principales fundadores del cartel de Sinaloa, en las que se amenaza a quienes fabriquen y distribuyan fentanilo. En los mensajes los chapitos se deslindaron de usar fentanilo, pese a que múltiples informes de seguridad de Estados Unidos les señalan de ser los principales responsables, junto con el cartel Jalisco Nueva Generación, de fabricar e introducir la droga sintética al país del norte. Los mensajes fueron colgados en puentes, en carreteras de México, también cerca del parque acuático y en el caso de Mazatlán, en la avenida Juan Pablo II, así como en otra decena de puntos en estos municipios. Debido a la incesante desinformación de algunos medios de comunicación y la evidente omisión del gobierno al no investigar y perseguir a los verdaderos culpables de esta epidemia. En Sinaloa queda estrictamente prohibido la venta, fabricación, transporte o cualquier tipo de negocio que involucre a la sustancia conocida como fentanilo, incluyendo la venta de productos químicos para su elaboración. Nunca hemos sido ni seremos afines a ese negocio, aténganse a las consecuencias, decían las mantas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los mensajes aparecieron principalmente en los municipios de Culiacán, Mazatlán, El Rosario y también en Guamuchil. Gerardo Mérida, titular de la SCP, asegura que en la entidad del fentanilo no es un problema que les preocupe, ya se retiraron todas las mantas porque definitivamente como vimos, como vemos la situación, no existe esa situación aquí, la venta de fentanilo en Sinaloa, dijo Mérida a medios locales. Únicamente medios explotaron esta noticia. Qué bueno que nos alertaron y se pudo actuar en la situación de quitar las mantas. El mes pasado, Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, prometió a familias de víctimas de epidemia por sobredosis de fentanilo que la extradición desde México de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo, no sería la única. El gobierno estadounidense ha hecho público su interés de extraditar a otros tres hijos del narcotraficante preso, como lo son Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. Algo similar ocurrió en mayo del 2023, cuando los hijos del Chapo negaron estar vinculados al cartel de Sinaloa semanas después de que la Administración de Control de Drogas anunciara una serie de acusaciones en su contra. Como parte de su respuesta a la DEA, los chapitos reconocieron la presencia de fentanilo en Sinaloa y dijeron que abundan quienes lo trabajan, pero se deslindaron de las operaciones relacionadas con dicho opioide. Nunca hemos trabajado con fentanilo, escribieron en una carta enviada al equipo de Azucena Oresti para Milenio. Los supuestos herederos del imperio criminal de Joaquín Guzmán Lóera se defendieron por medio de un escrito de las acusaciones del gobierno estadounidense en su contra. En un suceso inaudito, los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán dirigieron una carta a la opinión pública para constar su versión respecto a las recientes acusaciones de la Administración de Control de Drogas, DEA, por su aparente responsabilidad en el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Después de haber sido entregado a la periodista Susana Oresti y dado a conocer la noche del 3 de mayo, primordialmente los hijos del Capo se deslindaron del cartel de Sinaloa y de las operaciones de trasiego de drogas a la Unión Americana. No somos la cabeza del cartel de Sinaloa ni estamos interesados en serlo. Fue una de las primeras líneas incluidas en la misma. Respecto a la presencia del crimen organizado en tal región, argumentaron que se trata de un sinnúmero de grupos pequeños y grandes que tienen su base de operaciones en el estado o son integrados por personas de Sinaloa. Además, acusaron como un acto publicitario su denominación en conjunto como Los Chapitos y aseguran que hay grupos independientes que utilizan tanto sus nombres como el de su padre para poder trabajar con total impunidad y beneficiarse de su reconocimiento internacional. En documentos recientes de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, las autoridades judiciales detallaron como desde 2014 los chapitos habrían incrementado y perfeccionado su red de tráfico de fentanilo a Estados Unidos. Respecto al papel de cada uno de los hijos del Chapo, acusaron a Iván Archibaldo Guzmán Salazar de ser el jefe de seguridad y comandante de los sicarios del grupo. Jesús Alfredo, por su parte, también se encargaría de labores de seguridad, así como de coordinar la recepción de precursores químicos y fentanilo desde China. Ambos fueron señalados de haber perpetrado violencia de manera directa e incluso de haber ordenado torturas y asesinatos. Joaquín Guzmán López, alias El Güero, habría asumido el rol de ser uno de los principales operadores del cartel, a cargo del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos, así como del lavado de las ganancias obtenidas por la organización. Una de las acusaciones que adquirió más relevancia entre las expuestas por la DEA fue que los chapitos aparentemente tenían tigres bajo su cuidado y los alimentaban con sus enemigos cuando seguían con vida. En México, usaban a sus enemigos aún vivos para alimentar a los tigres, los electrocutaban, los sumergían en agua para ahogarlos y les disparaban a corta distancia con una ametralladora calibre .50, detalló Annie Milgram, titular de la agencia en una conferencia con los medios. Al respecto, los hijos del exlíder máximo del cartel de Sinaloa argumentaron que dicha historia era falsa, un tigre para matar a una persona, pero comérsela no tenemos ni tuvimos tigres, escribieron en su carta. Otra de las versiones que calificaron como falaz fue la aparente participación de Ovidio Guzmán el ratón en la tortura del guacho, un sicario de los Beltrán Leiva que el Chapo había ordenado secuestrar en 2010. De acuerdo con las declaraciones de Damaso López Núñez, alias el licenciado, ante las autoridades de Estados Unidos, al guacho lo llevaron a una casa cerca de Culiacán y Ovidio lo habría golpeado con un bate de béisbol. Otro tema del cual se distanciaron por medio de la carta entregada a Milenio fue la pugna contra otros grupos criminales. Jamás nos involucramos en guerra o diferencia contra algún otro grupo denominado los Zetas, por lo que no pueden decir que hayamos participado en homicidio contra sus integrantes. Dijeron en referencia a las versiones que señalaron a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo de haber torturado y asesinado a tres integrantes del cartel de la última letra en 2017 en Abolato. Respecto a los informes oficiales que han reportado disputas entre los chapitos y otras facciones del cartel de Sinaloa o células del cartel de Caborca en Sonora, no mencionaron nada. La carta llegó a los medios por las manos del mismo abogado de su padre, quien confirmó que fueron estos quienes lo redactaron. Además, Rodríguez, su abogado, detalló que la carta no estaba dirigida hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni a ninguna autoridad del gobierno de México, sino que debía entenderse como una réplica, como si fuera una declaración de defensa de ellos, para desligarse de las imputaciones que le formuló la agencia antidrogas de Estados Unidos. Finalmente, el jurista consideró que esta carta era una muestra de preocupación por parte de los hijos de Guzmán Loera, ante las investigaciones y operativos que la quien Guzmán Loera, a quienes ahora, en un afán publicitario, nos denominan los chapitos. Jamás hemos producido maquilado o comercializado fentanilo ni ninguno de sus derivados. Somos víctimas de una persecución y nos convirtieron en chivo expiatorio, escribieron los hermanos al final de su mensaje. Uno de los que no creen en este mensaje es Leo Silva, exagente de la Administración de Control de Drogas estadounidense, quien dijo a Aristegui Noticias que la facción sí se dedica a la producción y distribución del fentanilo, pero que están tratando de culpar a otros para desviar la atención. Sin embargo, esta no es la primera ocasión que los hijos del Chapo presuntamente niegan su participación en los negocios del fentanilo. De momento, Estados Unidos sigue acusando a Ovidio Guzmán y a sus hermanos de ser los principales culpables de inundar a Estados Unidos de fentanilo. Como foco principal, Chicago, el fentanilo es el problema principal, pero a ellos se les suma también el tráfico de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina. Y además ese no es su único negocio. Después de asumir el mando del cartel de Sinaloa, junto con Ismael Elmayo Zambada y Damaso López Núñez, alias el licenciado, el cual se encuentra cumpliendo condena. Durante ese tiempo los chapitos habrían aumentado su participación en otros delitos, como extorsión a comerciantes, robo de hidrocarburos, asalto a transportistas, tala ilegal de árboles, tráfico de personas y tal como lo señalan las acusaciones en contra de ellos, lavado de dinero. Cabe destacar que tras la extradición de Ovidio Guzmán López, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, advirtió que él no será el único en ser llevado ante la justicia estadounidense. Hace dos semanas extraditamos a Ovidio Guzmán López, uno de los principales líderes del cartel de Sinaloa. Es el hijo del infame Chapo y forma parte de la docena de líderes de carteles que hemos extraditado a Estados Unidos. No será el último, declaró el pasado 26 de septiembre entre aplausos. Por el momento Ovidio Guzmán López se mantiene con su testimonio de que es inocente, a la espera de un posible amparo, aunque su abogado dice que no va a testificar contra sus hermanos. Pero la presión de una cadena perpetua podría hacer cambiar las cartas en el asunto. Además lo podrían incluir en el sistema de testigos protegidos. Con el tiempo podremos ver lo que le espera a uno de los hijos del Chapo y a sus hermanos que se encuentran a la defensiva de cualquier acusación en su contra relacionada con el tráfico de fentanilo. Cuéntanos tu opinión en la cajita de los comentarios, si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides de darle la campanita para que no te pierdas de próximos videos como este. Hasta la próxima.